¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Bienvenidas a mis 15 semanas de embarazo que realmente ya tengo 16, pero bueno, como saben me gusta casi finalizar la semana para poder darles el resumen, perdón, de esa semana y de hecho, pues esta semana ha sido bastante sorpresiva, así que voy a empezar, mañana cumplo 16 semanitas ya 4 meses, ¡gente 4 meses! ¿Estás bromeando? O sea, ¿me estás bromeando 4 meses? Increíble, no lo puedo creer, voy a enloquecer, pero bueno, son 4 meses y me siento un poco mejor, la energía pues ahí está, pero bueno, vamos a empezar a hablar por puntos porque si lo anoté esta vez, porque si no lo anoto, ya saben que luego empiezo con un montón de locuras que ni yo entiendo, así que bueno, empezamos por lo típico que a la gente le interesa saber que es el cansancio y las náuseas, esta semana sigo teniendo náuseas, yo ya llegué a un punto en mi vida en el que digo y me di ya por vencida y yo digo que ya en todos mis embarazos yo voy a tener náuseas, verdad, hasta no sé cuándo, o sea no son malas para nada como a morir mi apetito, la comida la amo, la adoro y todo, pero en la mañana me sigo levantando con náuseas y ahí como que como, que no como y esto y el otro y así estoy todavía, ¿verdad? Cuando recuerdo con mi hija cuando ya tenía como 5 meses, ya me levantaba y no importaba que comiera, pero tenía que comer, así que espero llegar a esa etapa, ¿no? Pero no, sigo teniendo un poquito de náuseas, durante el día en cuanto tengo el estómago vacío, por un poquitito que esté vacío ya empiezo a sentirme mal, que más, si en la noche como algo pesado antes de acostarme a dormir, en la mañana me siento menos mal, así que eso es bueno, el cansado ya la energía, tengo ya un poquito más de energía, ya me siento así como ya más yo, ya siento a mi persona que está renovada. La panza, con respecto al crecimiento de mi panza, bueno pues definitivamente yo creo que ya hay pancita, yo creo que ya este, se puede decir, ya no estoy en ese, en ese, ¿cómo se dice? En ese estado en el cual la gente dirá, ¿está embarazada o está gorda? Así que no te preguntan así como, ¿está gordita o está embarazada? Como que ya no tiene miedo a preguntarte, ya así es como de que ¿cuántos meses tienes? Y ¿qué es niño, niña? Así, ¿no? El, pues, el hecho de que me siento mejor y que queda como un poquito más, se está empezando a notar en la báscula, ya comienza a subir de peso. Me asusté porque, como saben, les comenté en Facebook que fui al hospital, pero ahorita voy a entrar a ese punto, y cuando fui me dijeron, pesa 140 libras, y dije, ¿qué? Nah, there is no way. A las 12 semanas, como se acuerdan, pesaba 132 libras, y dije, no puede ser que subí casi 10 libras en menos de 4 semanas. Y ya llegué a mi casa y me pesé en la mía, en mi báscula, y no, peso 135. O sea, que nada más he subido 3 libritas. Yo pensé que he subido 10 casi, casi me ahorco, o sea, casi digo, o sea, no es que tenga miedo de subir de peso, pero era demasiado peso para 4 semanas. Dije, si sigo subiendo así de peso 10 libras por mes, voy a subir yo creo que unas 100. Así que dije, no, no. No, este, otra cosa que les quería comentar es que ya no estoy en la progesterona. Ya, fuu, fuera progesterona, los supositorios vaginales de la hormona de progesterona, ya se acabó el tiempo de eso, ya se considera que mi placenta está trabajando correctamente en estos momentos y el bebé, pues ya puede sustentarse solo de la placenta y no necesito la progesterona, que es la hormona que hacía que la placenta, la ayudaba a la placenta, ¿no? Entonces, no más progesterona, yay, no más este, supositorios vaginales que me desesperan. Yo estoy relacionando el hecho de que la progesterona que es una hormona que, pues, inhibe lo que viene siendo más hormonas y más actividad en tu cuerpo y en lo que viene siendo tu sistema hormonal, me está provocando los dolores de cabeza, el hecho de que ya no la esté usando. Voy a hablar con eso con mi doctor. Tengo mi cita, gente, el viernes, ya nos falta mucho. Así que voy a hablar con mi doctor sobre la progesterona, de si será quizás el hecho de que no la estoy usando, lo que me provoca muchos dolores de cabeza. Vamos a ver. Y bueno, voy a pasar al tema de mi visita a la sala de emergencias este pasado domingo, en el cual, este, en la, llegué, bueno, ¿cuál fue la razón de mi visita? Muchas personas estaban, ¿qué está todo bien? ¿Con tu bebé estás bien? Sí estoy bien, no se preocupen, pero hubo algunas cosas que me llevaron a la sala de emergencias y es que como ustedes saben, en los pasados días les he dicho que me he estado sintiendo bastante mal, dolores de cabeza, palpitaciones, este, como que temblaba y todo eso. Y luego el sábado en la noche, viernes en la noche, comencé a sentir lo que vienen siendo contracciones, pues lo que vienen siendo las Braxton Hicks contractions, conocidas en inglés, o Braxton Hicks, entonces, este, sentí muchas contracciones y apenas tengo, como saben, pues 15 semanas tenía, ahorita tengo 16, como quien dice, y dije, no, pues esto no es normal. Con Abigail me dieron muy temprano también las Braxton Hicks contractions, pero no me dieron hasta que tenía como 6 meses. Ahorita apenas 4 y se me hizo muy, muy pronto. Las contracciones pueden ser debido a muchísimas cosas, pero en este caso sí hubo un problema del cual les voy a comentar que era lo que tenía porque me hicieron varios test, varios exámenes para verificar cuál era el problema. Entonces, este, lo primero que hicieron fue checar mi cervix, que estuviera cerrado y por supuesto estaba cerrado. También a checar que no estuviera derramando ningún tipo de, por ejemplo, de líquido, porque yo le comentaba a la doctora que yo sentía como que estaba, tenía más, este, más flujo vaginal de lo normal y eso me estaba desesperando un poco. Así que lo que me hizo fue hacer un examen y me mandó a hacer una prueba de orina. Entonces, ya este, para lo que viene siendo el, oh, me hicieron otro sonido también, ya para lo que viene siendo este, pues ya al final ya, ya me dijeron que era lo que tenía. Y en inglés, lo tengo aquí en la computadora porque lo tuve que traducir al español. Pues como saben, vivo en Estados Unidos y cuando vas a la sala de emergencias, pues te dicen que es lo que tienes, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, este, mi, ah, tengo todo aquí. Tengo todo aquí. Mis exámenes de orina salieron negativos, no tengo ningún tipo de, ah, infección en la orina, gracias a Dios. Eh, todo con respecto a eso está bien, pero los exámenes que me hicieron, ah, con respecto a lo que era el flujo vaginal, me comentaron que tenía, ah, una bacteria, eh, en lo que viene siendo bacterial vaginosis, se le, se le, se le denomina, o cándida, ah, cándida viene siendo también. Cuando me dijeron, me dijeron esto que tenía una infección vaginal, o en inglés se le conoce como yeast infection, ah, yo la verdad me empecé a enloquecer y dije, bueno, pues como es que tengo esto, era yo, pues yo luego, luego empecé a decir, bueno, pues, ¿quién me la pegó, no? Porque eso, pues, que yo jamás, gente, jamás, miradme lo que les digo, jamás en mi vida he tenido una infección vaginal. Jamás, es la primera vez que la tengo, ¿ok? Entonces, yo me empecé a preocupar y dije, ¿quién me pegó esa infección vaginal? Y luego me dijeron, las infecciones vaginales se crean solas, en ocasiones por nuestro cambio de hormonas, y todo eso empiezan a crearse bacterias, y es por eso que te llega a ocurrir a una infección vaginal, y yo ya empecé, fue calmando un poquito, ¿verdad? Entonces, ah, no se transmite sexualmente, ¿ok? Así que voy a decirles lo que es la vaginitis, que es lo que me dijeron que tengo. La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal, que por lo general suele acompañarse de un aumento en la secreción vaginal. Dicha inflamación es causada principalmente por la alteración del equilibrio de la flora vaginal habitual que está presente en la vagina, y cuya función es la de regular el pH vaginal, y con ello la presencia de bacterias y otros microorganismos en el epitelio vaginal. La etiología más frecuente de este tipo de inflamación es la infecciosa, y los síntomas más frecuentes es el aumento de secreción y flujo vaginal intenso. Como saben, mi queja número uno era que tenía más flujo vaginal de lo normal. Así que, pues, me recomendaron supositorios para todo eso, ya saben lo que es para las infecciones vaginales, y pues sí, eso fue, y pues eso era lo que me estaba provocando las contracciones, porque las infecciones vaginales te pueden provocar cólicos, y los cólicos se provocan contracciones, etcétera, 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 y así que fue por eso la razón principal de mi visita al hospital, en la cual me hicieron un ultrasonido y ya sé el sexo del bebé. Pues como les comenté, en Facebook no voy a decirles el sexo del bebé todavía, todavía voy a esperar unas cuantas semanas antes de decirlo, lo quiero hacer de una manera muy especial. Me gustaría que siguieran adivinando también en Bebepool, porque ya una vez que sepan el sexo, pues es una pista más para ustedes para ganar, entonces por el momento sigan adivinando. Voy a hacer de una manera especial, también quiero hacer así como trucos caseros para adivinar el sexo del bebé, y todo eso en videos, y darles pistas, y al final a ver qué es lo que gana, ¿ok? En sí, es todo por el día de hoy, pues todo está yendo bien, gracias a Dios, como saben, y déjenme chicar mis notas, no se me quedó nada más. No, todo está bien, que Dios me les bendiga, que estén muy bien, gente, nos vemos aquí para las 16 semanas de embarazo, no olviden que tengo un sorteo que está abierto ahorita, no olviden participar. Me despido de ustedes y nos vemos muy muy pronto. Bye.